¡Cómo estamos! Ya amanecí en casa, por fin el día de hoy. La verdad que, creo que anoche les dije, ¿no? Cuando llegamos, que no hay nada como dormir en tu casa, en tu cama, en tus sábanas blancas, limpiecitas, oliendo bien rico. ¡Ay, qué rico! Porque yo, les voy a decir una cosa, seré muy flojo para hacer el resto de los quehaceres de la casa. El resto de los quehaceres, lo que usted quiera. Que lavar platos, porque no lavo platos. Por fortuna tengo una lavadora de platos acá, y de vasos, y de cualquier utensilio de cocina, perfecto. Pero del resto, usted sabe que yo no soy el mejor haciendo cosas en la casa. Pero, para algo que sí no me da flojera, y algo que yo aprecio mucho, es una sábana, es una cama muy limpia. Almohadas limpiecitas, sábanas limpiecitas. Y si son blancas, madre mía, mucho mejor. Que eso estuviera súper limpio, que eso esté súper limpio para mí, es muy importante. Yo creo que para el pie de las malas también. Así de que yo trato de lavar mis sábanas, o de cambiarlas, cada dos días. Máximo, máximo, cada tres días. Por eso tengo varias. Y las lavo. Necesiten o no, las... No, no, sí necesitan. O sea, después de tres días, la sábana necesita que la limpie, señora. Sáquenla. O sea, imagínense, estamos durmiendo ocho horas, siete, ocho horas al día. O sea, todo se va a quedar ya acumulado. Y eso, o sea, la sensación de una cama limpia, lo más delicioso. Que, por cierto, hoy me toca lavarla. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Ay, qué mal le iba a decir. Pues estoy buscando que desayunar. Tengo mucha hambre. Y también... ¿Qué será esto? Arroz. Arroz no. Arroz no. También hoy me toca hacer una reservación para mis perritos. Todos, para que la mujer de los perros los venga a cuidar. Porque en junio, a principios de junio, Luis y yo tenemos planeado un viajecillo. Bueno, más que planeado, porque ya hasta apagué el hotel y ya pagamos el vuelo. Todo. Ahora tengo que checar los pasaportes para ver si están vigentes. Yo creo que sí. Y... Y pues sí, tengo que llamarle o tengo que hacer la reservación para que la niñera venga a cuidar a los niños. Cuando no estemos. Que por lo regular viene dos o tres veces al día. Pero por una semana. Cañón. No me gusta dejarlos tanto tiempo. Pero a veces tenemos que... Pero también Luis me propuso de que qué tal si mejor... Porque esa mujer se me va a costar como 500, 600 dólares más o menos. Unos 500 dólares en una semana. Más o menos. Sí, como 500. Y Luis me dijo, ¿por qué mejor esos 500 no se los ofrezco a mis sobrinos? O sea, sus sobrinos de Luis son gemelos y tienen... Que tendrán unos... Yo creo que van a copiar ya 19 años. Sí, yo creo que... O sea, como en 18, casi 19. Y justo en estos días ya se gradúan de high school. Y ya van a comenzar la universidad en agosto. Y yo creo que sí les confío. O sea, ya están suficientemente grandes. Les ofrezco... Mejor a ellos les pago los 500 dólares. Y que se vengan a quedar aquí a la casa por una semana. Que aquí vivan. Que yo creo que ellos no tendrían ningún inconveniente. Me preocuparía la madre. Porque la madre es de esas tóxicas, ¿sabes? Que se te sube un arcohuello. Horroroso. Yo prefiero pagarles mejor a ellos los 500 dólares. Porque pues, están en la escuela. No están trabajando. Van a comenzar la universidad. Tampoco van a trabajar. Pues, no les vendría nada mal. 250 dólares a cada uno. O sea, más que sea para que... No sé. Oye, vamos a proponértelos. A ver qué dicen. Por ellos no habría problemas. Yo creo que habría problemas con el... Con... Con los padres. Pero vamos a ver. Yo por lo mientras me voy a hacer un desayuno bien sabroso. ¡Van, Tina! Hola muchachos, ¿cómo están? Ya regresé de la calle. Ya no les grabé nada al mediodía. Tiene bastantes... Bastantillas cosas que arreglar este domingo. Ya las hice. Regresé a casa. Y son como las 6. 7 de la... ¡Uh! 7 de la noche. Son las 7 de la noche. Y... Eh... Yo creo que voy a ir al gimnasio. Yo puedo cerrar. Voy a ir al gimnasio. Pero antes quiero... ¡Hi, Tito! Antes quiero arreglar... ¡Ay! Antes quiero arreglar un cajón de ropa. Me da mucha desesperación. Que siempre que voy al gimnasio siempre me pongo la misma ropa. Ya parezco retrato, ¿no? No sé si les pasa. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero vean. Acabo de sacar... ¡Valentina! ¡Bájate de ahí! ¡Chingao! Acabo de sacar un cajón de ropa. Todo es lo que tengo en un cajón de ropa. Y tengo otro todavía. De pura ropa para el gimnasio. Pero siempre me pongo lo mismo. Así de que ahorita lo que voy a hacer, voy a apartar lo que sí quiero, lo que no quiero, lo que me queda, lo que no me queda y lo que ya no sirve para tirarlo, donarlo o qué sé yo. Y quedarme solo con lo que sí me voy a poner. Antes de ir al gimnasio, más que sea este garrillo que está aquí. Vamos a ver qué se queda y qué se va. Finalmente logré reacomodar todo. Esto es con la ropa que me voy a quedar. Estos son mis shorts para el gimnasio. Son varios. Estos son los de Luis para hacer yoga. Y estos son como que extras que tengo ahí, que no sé qué voy a hacer con ellos. Acá tengo mis camisas para el gimnasio de manga corta, muy coloridas. Colores sólidos, blancos y negras. Y todo aquello son suéteres para el gimnasio, lo que me pongo. Y eso es todo. Y todo esto que está aquí. Fíjense, parezco rata. Acumulo, acumulo un montón de cosas. Esto ya no me queda. Ya están muy viejos, muy usados. Y pues realmente no tienen un uso. Así de que eso los voy a echar a la basura. Realmente nada es rescatable como para donar. Uno acumula tanta porquería. ¿Por qué a usted no le pasa? Termino de hoy. Mira cómo anda penada. Me veo penada. Está bien apenada. Me va a dar el tamafá. Me va a dar el pinche tamafá. Miren. Se comió otro control remoto. No. Se comió uno. Este se comió hoy. Y ese se lo comió la vez pasada. Llevo dos. ¿Cómo va a ver el chavo el ocho? No, a ver. Sí. No, no, no. Dijimos que yo le haya mordido. Mira. Ya le vamos dos. Ay, Valentina. Ella sabe lo que hizo. Mira. Muy apenada. Muy apenada. Oye. Oye. Te comiste el control remoto. ¿Verdad? Mindiga. Claro que no es su culpa. No es su culpa. La culpa es mía. Es que si yo ya sé cómo es pa' que le invitan. So you're going to get a new one. Sí, te vas a ganar uno ahorita. That's your work, doesn't it? Pues no sé si yo sirvo para bajar volumen. Bajar y subir volumen. Does it have the turn of the button? No, it still works. Ah, sí, este sí. Sí, tiene. No sé si sirve. Tiene el botón para encendido y apagado. No, no se ve nada, baby. A ver. No, no se ve nada. Es que la culpa no es ella. Cuando su perro se coma algo, no lo regañe. La culpa no es ella. Es usted y mía por dejarlo todo visible. Si ya sabemos que Valentina se aburre y busca qué comer. Busca qué morder. Pero está muy apenada. O sea, ella sabe lo que hizo. No, no, no. No, 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 no lo dices. O sea, yo sé. La culpa me tengo que poner abusado a la próxima. ¿Cómo te fue, mi amor? Me hizo de cenar algo engordante. ¿Qué es esto, baby? Son... ¿Tú lo hiciste o yo lo compraste? ¿Son espaguetis? ¿O son chomé? Es medio raro. ¿Qué es esto? Esto es... ¿Qué será? Yo lo uso como pasta. Son... Son nudos. Son... Son nudos argent... Son nudos... Argentinos. Argentinos, no. Son nudos de... Pues es pasta. Pero... Son nudos de pasta, baby. Es pasta, ¿no? Son nudos de pasta. Por eso es pasta, Pedro. ¿Tiene pollo? Mmm. Te fuiste el panda... ¿Cómo se llama? Panda Express o panda... Sí, Panda Express. ¿Es de Panda Express? No. ¿Tú lo hiciste? Sí, a mí me hiciste. A lo mejor ni pregunto lo que es porque si no me va a dar cosa. Mmm. Sabe en delicioso. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Qué tiene? Voy a ponerlo aquí, después de... No, no. Dime qué tiene de una vez. Igual me lo voy a comer si me gustó. Sí, tiene chomé, baby. Mmm. Chomé de pollo. Y esto es pescadito crudo. Esto es atún crudito. ¿Es atún, no? Sí. No, eso... Sí, eso es correcto. Mmm. Atún crudo es lo más rico. Y eso es salmón crudo. Sashini, salmón crudo. Bueno, ¿y sabes qué es asco? Pues sí. Está bien rico. Mmm. Proteína 100%. Mmm. So, ¿qué es el chomé de chomé? ¿Chomé de chomé? ¿Con? Con... Chomé. Ay, pues sí, chomé de chomé con chomé. Mmm. ¿Sabes cómo va a ser mañana de comer o de cenar cuando vengas? Mmm. Salchini. Ok. Voy a hacer atún y salmón crudo para cenar. ¿Quieres? Yeah. Nosotros nos encanta el salmón crudo. El sushi también, pero el sashimi, bueno. Es muy importante comerse, ¿no? Mmm. These people have to make it. Sí, baby. ¿Cómo te fue hoy? Bien, baby. We had to make it for me to, uh, for me to watch on a double, uh, double bushel. ¿Aquí hiciste doble hotel? No, no, no. Todos mis estudiantes. Porque nunca nos hemos dado. Oye, ¿y ya les dijiste a sus sobrinos que si nos cuidan a los perritos? Sí, pero les dice, pero es un sorpresa. ¿De qué? Entonces, también van a ir a México a la misma hora. Pero no es lo que no es posible saber. ¿En las mismas fechas? Y no deberíamos... ¿Van a ir a su papas? ¿Y por qué no se tienen que saber? No sé. Ellos tienen sorpresa, supuestamente. ¿Para tus papas? Exacto. No, es que no. Ya no es sorpresa. Cuando a Luis le dicen algo... Luis le va a... Baby. Tú le llamas a tu mamá. Mami, y entre plática y plática. Tú eres como una caja fuerte abierta. Oye mamá, ¿y sabías que mi hermano va a ir? ¡Ay, mi hijo, ¿cuándo? No, pues mamá, fíjate que va a ir del 3 al 20 de junio. Sí, y toda la familia, mamá. ¡Ay, mi hijo, qué bueno que me dijiste! ¿Qué le prepararé de comer? ¿Qué le gusta? Un vaso de leche con chilaquiles, de seguro. ¿Ya te cansaste de indicarme? Eres bien chismosito. Me parezco a ti. A ti no se te cose nada. 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 Oye, las muchachas están pidiendo que cuando te vas a estar invitando de invitado en mi podcast, que quieren que hables de algo. Cuando tú me invites. ¿De qué quieres hablar? De lo que quieras. ¿Sugiera un tema? No, no, no. Tú dame un tema. ¿Quieres servir un tema? Ajá. Ok. Déjalo pienso, mañana te doy el tema. Algo que nutre a la gente. Por eso. Tienes 20 minutos para hablar ese tema. ¿20 minutos? Ajá. ¿Cómo de qué se te ocurre? De todo. ¿Qué está pasando ahora en el mundo que podamos hablar, por ejemplo, una situación bélica que esté pasando? ¿Tiene que ser bélica? No necesariamente. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Policía? Estás hablando, por ejemplo, que acaban de pasar las elecciones en Francia. No, pero estamos hablando de que nos afecta acá de este continente. Afecta a todo el mundo. O sea, ganó Macron. Es el más joven, más presidente que Francia ha tenido. ¿Ve? Con una política moderada, comparada con la extrema... ¿La mujer? Derecha de la... La pan. La pan. La pandeja. ¿Entonces? Es más que nada un referéndum. Lo que pasó aquí en Estados Unidos, está siempre a punto. O sea, esa mujer está más alineada con la política de Donald Trump. ¿Así? Ajá. ¡Santo padre! Incluso muchos de los comentarios que hizo. ¿Qué tan joven está la mujer? ¿La mujer? No la conozco. La mujer tiene sesenta y tantos. ¿Y luego? Perdón. Él... tiene treinta y nueve. Está bien. Los movimientos que hago están cochinos. No. Esto nomás... Pesamos los cojes. Hoy me fui al gimnasio con unos shorts tan chiquitos. Es que limpié los cajones de la ropa del gimnasio. Tiré un montón. Tiraste. Mucho. Ya está toda su edad y vieja para regalarlas. Ajá. Alguna. Hay que estar... Gordo. ¡Cállese! Esto es gordura, baby. Me ofendiste. Oye, ¿chaparro? Baby. No, no es chaparro. Chaparro es una... Sabes que la altura se mide. No. De la cabeza para arriba. No me das para esas pagadoras. Me quedé tomada. Jajajaja. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo vienes a hablar en nuestro podcast? Por favor, sugieren los temas. ¿De qué quieren que hable Luis en el podcast? Yo tengo un par de ideas. A ver, dame una. Yo te voy a revelar el video hoy. Tengo que prepararme. Quiero ver más que nada qué tipo de temática tú manejas. De todo. Aquí hablamos de todo. Queremos informarle a la gente. Yo soy el moderador. El presentador. Hablemos de inmigración. ¿De inmigración? ¿Tú qué tanto sabes de inmigración? Bueno, me investigo. ¿Inmigración en qué sentido? Inmigración de la gente latina a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. ¿Y qué hablarías de eso? Bueno, hablaremos más que nada de la necesidad humana de la gente de migrar a países extranjeros. Porque los países nativos necesitan oportunidades porque hay violencia política. Interesante tema. Me gusta la idea. Ok. Vamos a... Luis me va a presentar algunas ideas y luego ya yo se las muestro y ustedes me muestran sus ideas. Y se las muestro a Luis y a ver en qué quedamos. ¿Sale? Perfecto. Bueno. Despídense mi gordito. Chaparrito gordito. Y ya, no hay minutos. Ya es mucho. Oye. ¿Publicaste la foto de esa mía en calzones? ¡Apenas te estás enterando! Oye, boludo. Oye, boludo. Ese podcast se publicó como hace siete meses. No, es que no. Tienes vergüenza. Es un podcast en... ¿Dónde es un podcast? Es un blog en el cual la foto principal son las nalgas de Luis en calzones. Te voy a demandar. ¿Por qué haces de mandar...? Pobre con mi abogado. Recuerda que lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, no, no. Es que eso también es... Tu abogado. Mándame al abogado también. Tu abogado hablará español para ponerlo en un podcast. No, no. Nos puedes intervenir para hacer una, una... Ya sé. Ahorita te digo un secreto. Ya vámonos de bien serio. Despídete porque este ya se acabó este blog. Ya tienes diez minutos hablando y ya es mucho. Como siempre. Sí, como siempre, bien regañado. Buenas noches, que descansen. Chiquititos. Chiquititas y chiquititos. Dámelo. Be quiet.